En vivo desde Colony Music, compas de La Fractura Saludos pa' mi compa Danny, mi compa Caciel Suéltale mi compa Miguel, lo dice Se que en esencia he notado El negocio he extrañado Es cierto si me calme Ustedes saben por qué Me quieren ver encerrado Los sueños del otro lado Aún cuento con el respaldo De los que siempre han calado Ni me lo pueden tener Para mí es un placer Nunca me ha dejado abajo Y haberlo ha comprobado Unos están prisioneros Otros están en el cielo La verdadera misa Nunca se puede comprar Los lujos y la riqueza Como son todos en la empresa De mi compa Ronnie Salud, cita viejo El Sergio el americano Tienen cabeza palmano Se equivocan al pensar Que ha sido fácil chambear Le caigo a los famparones Le caigo a los famparones Me imaginan sus millones Me encabezco unos negocios Cuento con muy buenos socios Así me enseñó Así me enseñó el viejo Buenos consejos me dio Ahora yo les doy la mano A quienes me han procurado Los grandes cambios del mundo Han hecho duro algunos Yo no cambio mi lealtad Por más dinero agarrar Siempre hay que usar la cabeza De gratis si te das cuenta ¡Suscríbete al canal!